En comparación con mi último video que pueden ver aquí, les cuento que ya estoy un poco mejor, más relajado, con menos estrés, ya no tengo dolores físicos, mover un poco la espalda, pero... Y eso la verdad, gracias a los que comentaron por el apoyo y por la preocupación, los quiero mucho. Empecemos con el video. ¿Cómo está el callenero? Soy Pollo Alfabético y el día de hoy traigo una reseña, como bien dice el título, del maravilloso y fantabuloso libro El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon. Probablemente hayan oído hablar de este libro en alguno de mis tags anteriores, si siguen mis videos. Este, me atrevo a decir que es mi libro favorito de toda la vida, es un libro que yo siempre voy a recordar Y es el libro que yo... es el único libro que yo he leído más de dos veces. El Mundo de Sofía lo he leído dos veces y este lo he leído tres. La primera vez que lo leí fue en PDF. Yo estaba en primero medio, octavo básico, y... Recuerdo que yo estaba muy pegado con la literatura de Arthur Conan Doyle, de Sherlock, Y quise buscar algo parecido, algo por el estilo, y encontré este maravilloso título. Y me pareció bastante interesante por el hecho de que hablaba sobre un perro a la medianoche. Y es que de verdad, si escuchen hablar de la trama de este libro, se ve o se oye bastante interesante. A mi parecer. A mi me llamó mucho la atención. Lo leí y no me arrepiento. Cuando yo lo conocí, este libro no había llegado a Chile. Y lo compré en Venezuela, cuando yo ya estaba en primero medio. Y resulta que llego de Venezuela y ya estaba acá en Chile. Pero no me interesa, no me arrepiento. Este libro me fascina. Ahora bien, basta de cháchara de qué trata el curioso incidente del perro a medianoche. Este fantabolástico libro presenta a Christopher, nuestro protagonista, Que es un muchacho que tiene síndrome de Asperger. Si quieren saber lo que es el síndrome de Asperger, vayan a Wikipedia y búsquenlo, porque ahí está toda la información. Pero es algo así como autismo menos grave. Es como un tipo de autismo, como de la familia del autismo. Pero no es tan grave como algunos tipos de autismo. Es algo bastante suave. Ahora bien, el problema es que Christopher tenía un tipo de Asperger más acuático, como decimos aquí en Chile. Más fuerte y más marcado que el común de las personas que tienen este síndrome. Por ejemplo, Christopher no permitía que nadie lo tocara. No podía tener contacto físico ni con sus padres. Y si alguien intentaba tocarle, él se ponía a chillar, se tiraba al suelo. Y esto no es broma. Comenzaba a rodar por el suelo hasta que su frente tocase el piso. Él odiaba el color amarillo y el color café. Y si le daban comida con cualquiera de estos dos colores, sus padres tenían que pintarla con colorante. Porque él no podía tocar ni comer nada que puseyera esos dos colores. Le gustaba el rojo y el azul o el verde creo. Y eran solamente los colores con los que él se familiarizaba. Una de las cosas interesantes de este libro y que también tiene que ver con su personalidad. Es que a Christopher le gustan los números primos. Y escribe sus capítulos en números primos. Entonces uno cuando está leyendo el libro, encuentra extraño. ¿Por qué? Porque el libro comienza con el capítulo número 2. Como Christopher es el que escribe el libro. Él se supone que enumera los capítulos por números primos. Entonces tú ves que está el capítulo 13 pero después pasa el 17. Y no es que estén desordenados o que falten hojas. Si no que él simplemente escribe así porque él dice que así es como le acomoda, así es como le gusta. Y así es como él planea y piensa escribir. La historia comienza una noche en la cual Christopher te dice que él había decidido comenzar a escribir una novela policiaca. Y aprovecha el momento en el cual el perro de su vecina aparece asesinado en su antejardín. Christopher comienza a hacer las investigaciones correspondientes para ver qué es lo que pasó realmente con el perro de su vecina. Al cual de hecho él le tenía bastante cariño. A todo esto también te va narrando sus terapias con la psicóloga. Y Christopher es una persona que no entiende sarcasmo, no entiende ironías. Y de hecho no puede identificar expresiones de terceros que no sean esta o esta. Y de hecho, otra de las cosas que me gusta mucho de este libro, él te hace dibujitos para que tú entiendas mejor, para graficarte mejor. Y ahí te dice que solamente esas dos caras son las que él logra entender porque se las han explicado. Pero cuando la psicóloga le presenta todas esas caras, él dice que queda así. Porque no las entiende. Ustedes pensarán que a lo mejor este libro puede ser un tanto monótono. Porque se trata de un niño de 15 años con problemas autistas que está tratando de averiguar el crimen de un perro. Y resulta que, ¿por qué esto es tan misterioso? Porque el perro de la vecina no fue ni atropellado, ni muerto por enfermedad, ni siquiera envenenado. Sino que lo encuentran como apuñalado con una especie de tabla de madera. Que era como de la valla de una de las casas vecinas. Entonces Christopher te va narrando toda su investigación. Te hace dibujitos y eso a mí me fascina. Te dibuja esquemas o te dibuja todo tipo de cosas para irte graficando y explicarte mejor la trama. Por ejemplo, a él en algún momento va en un metro, en una estación de metro. Y le gustan los patrones de los asientos del metro. Y él llega y te los dibuja. Te los pone ahí. Porque este niño es una persona bastante observadora. Yo de verdad que me encariñé mucho con Christopher. Me acuerdo que desde que leí este libro que me dieron ganas de ver psicología. Solamente porque me interesó mucho el tema del síndrome de Asperger. Es de verdad algo que a mí me encanta. O sea... Eso igual suena un tanto enfermo de mi parte. Pero es algo que a mí me interesa mucho. Lo encuentro muy curioso. Muy interesante. Y bueno, lo curioso de todo esto y lo más entretenido. Y es como uno de los hilos conductores. Es que Christopher jamás ha ido más allá de la esquina de su casa. Solo. Y ya como les dije. Hay un momento en este libro en el que toma el metro. Y eso ya es mucho decir para Christopher. Junto claramente con la investigación del asesinato del perro de su vecina. Ahora Christopher va a irse en un viaje profundo de crecimiento personal. En el cual por lo demás va a tener que enfrentar problemas familiares. Va a tener que resolver problemas familiares. Se va a enterar de un montón de cosas. Y todo esto fue desembocado gracias al asesinato del perro de su vecina. A mí este libro me gusta mucho. Le di 5 de 5 estrellas en Goodreads. Porque evoca muy buenos recuerdos en mí. Y de verdad que el autor de este libro. Que creo que es psicólogo. Marc Hound. Te hace sentir que estás leyendo efectivamente algo escrito por una persona con este síndrome. De verdad que me encanta la forma en la que está escrita. En la que Christopher se expresa. ¿Por qué? Porque, y esto a algunas personas les puede molestar. Pero a mí me encantó. Porque lo hace más realista. Y es el hecho de que Christopher es muy redundante. Por ejemplo, a veces te dicen, no sé. Y me gustaba el árbol verde porque era verde. Y a mí el color verde me gustaba mucho. Cosas de ese tipo, muy sencillas. Pero que a mí me encantan. De verdad que creo que ese tipo de detalle hace la diferencia. Y retrata muy bien lo que sería, creo yo, una persona con Asperger. Pero de verdad que yo lo recomiendo mucho. No es un libro tan larguito y se pasa volando. O por lo menos a mí se me pasó volando. Pero a lo mejor ustedes lo encuentran un tanto lento. Porque Christopher te va narrando los conflictos que hay en su colegio. Sus terapias. Pero todo lo que te narra él sirve mucho para los conflictos que vienen más adelante en este libro. Christopher se sabe todos los países con sus respectivas capitales. Los números primos que se sabe son hasta el 7507. Pero le cuesta relacionarse mucho con los humanos. Va a tener muchos problemas por culpa de ello. Las personas con las que él se va a ir tomando en el camino no van a lograr entenderle del todo. El narrador de este libro trata de crear una obra policíaca. Pero el libro originalmente es más que nada sobre la vida de Christopher. Christopher es el que te narra la historia en primera persona. Pero tú te vas a ir dando cuenta de que en realidad la muerte del perro es solo el inicio de lo que será un viaje interno para la vida de Christopher y para su familia. La familia de Christopher en este libro va a tomar un rol fundamental. Hace mucho tiempo que quería hacer la reseña de este libro. Es el libro del que yo más hablo siempre. Mis amistades más cercanas en el colegio tuvieron que mamarse horas y horas de mí hablando sobre este libro. De hecho en clases también hablaba sobre este libro. La rayé mucho con este libro porque fue uno de los primeros que leí por gusto. Y de verdad que me encanta. Él va a intentar seguir el modelo de Sherlock para descubrir el caso. Y si a ustedes les gusta Sherlock Holmes o les gustan las novelas policíacas, no pueden perderse este libro. Porque pese a no ser una novela policíaca, está tratada, está narrada como tal. Y se basa en un asesinato y en el misterio y en el descubrir quién cometió el asesinato. De verdad que dudo de que muchos de ustedes hayan leído este libro. Pero se los recomiendo mucho, se los recomiendo mucho. Si ya lo han leído, díganme qué les parece. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Porque encuentro que de verdad es un libro muy bueno, muy entretenido. A lo mejor no es un libro muy complejo, no será Juego de Tronos. Pero es un libro muy bonito, creativo, además muy original la idea. A mí me pareció muy, muy, muy original. Y creo que es un libro muy bien hecho. Y muy bien narrado. Y muy realista por lo demás. Creo yo. Esa ha sido la reseña de esta semana. Espero que les haya gustado. Abajo están mis redes sociales, ustedes ya lo saben. Si quieren le hacen click a me gusta. Si no, lo lamentaré mucho y no podré dormir en paz. Si es el primer video que ven y les gusta, suscríbanse. Probablemente este no sea el mejor de mis videos. Así que si no los convence mucho, vayan a la lista de reproducción. Y busquen ahí. A lo mejor he hecho tags, he hecho vlogs. A lo mejor ahí hay algo que les pueda interesar más. No se queden solo con un video, amigos, chiquillos, de verdad. Vean más videos. Porque nunca es bueno juzgar por la primera impresión. Besitos para todos. Los quiero mucho. Cuídense, de verdad. Los quiero, los quiero, los quiero. Adiós.